1679 kilómetros tiempo está al destino 2 horas 2 minutos este viaje por el France con Angélica Montañez concejala del municipio de Chía de Centro Democrático son 1672 kilómetros también con el Trot Deportivo La Gaitana inscripciones abiertas el Club Deportivo Maracaná nos acompaña Alfa Mundialista Pricios Alfa Pricios Formaciones Canapro Casa Nacional del Provisor Solidaridad que hace vida mental mecánico Villamilito Domayas aquí con nosotros TSB Emprendas Deportivas para Ti Empresas Públicas de Cundinamarca Andrés Díaz, sugerente Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía Fernando Gil García, director Arturo Rodríguez Ventrán de Cambio Radical de la localidad Rafael Uribribe Francisco Castaño y Adir de Alianza Verde de la localidad de Kennedy Es el periplo que nos lleva Y el día martes Acompañé a la selección colombiana de fútbol Que hizo compromiso entre Bélgica También se acompaña Jaime Caro Edil de Cambio Radical de la localidad de Kennedy María Noche Larca Santa Cuadro por cuadro, gracias a la gente Edil del partido de la U Destino Moscú Invitación siempre Construyendo ciudad enlace Bogotá Bogotá, Río Nílaca del Ciclismo Lunes a viernes de 6 a 8 de la noche Emisión 1.5 14.90 AM Y los días sábados de 2 a 5 de la tarde Agenda cultural y deportiva Tarde deportivísima Y también Las poses de deportiva Están mecánicos Mi amiguito Domaya Ya estaremos también con lecho Hoy el sabor de Boyacá La Ciccarradilla Ya termina en el barrio La Florida Guillermo Bastidas Ahí liberal de la localidad Séptima de Bosa Me dijimos Angélica Montañez Concejala De Centro Democrático Del municipio de Chi A nombre de la alcaldía Municipal de Esfacha Cuento por mando ciudad Elías al González Alcalde Trapegosa Rodríguez B 35 años Despreviando los mejores Eventos deportivos del país